Actrices y actores realizan jornada de limpieza en el Centro Cultural Domingo Soler, ubicado en el primer cuadro de la ciudad. El presidente del patronato de dicho recinto, Eduardo Esparza, asegura que el mayor daño se centra en el foro principal. Pues aquí mira, qué tal nos sorprendió Otis y nos dio con todo. Toda la estructura realmente pues está dañada y yo creo que es pérdida total. Confía en que podrán ser apoyados debido a que ya forman parte del censo realizado por la Secretaría del Bienestar. Ya estuvieron tomando medidas arquitectos, checando, entonces pues a como se están dando las cosas tengo mucha fe. Tengo mucha fe en que se logre, en que podamos seguir adelante y se pueda abrir este teatro. La sala Luis Zapata sufrió daños menores y será utilizada para las actividades próximas. Para RTG Noticias, Beatriz Galindo Matamoros.